muy bien en este problema me pide la la determinante de la transpuesta de la matriz menos la determinante A profesor si yo veo algunas propiedades de la matemática se sabe se sabe que la transpuesta de una matriz su determinante es igual a la determinante de la dicha matriz es igual sí entonces es si son iguales si se restan cero hay que demostrarlo vamos a demostrar vamos a demostrar solución con esta definición yo quedaría que la respuesta es cero pero voy a demostrarlo para poder aclarar esa parte que es muy interesante de la matemática y digo la transpuesta de la matriz primero transpuesta yo agarro la fila a ver la primera fila esta fila se vuelve primera columna segunda fila se vuelve segunda columna bien puedes trabajar así o bien agarras esto así la primera columna se vuelve primera fila dos tres mira 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 esto mira esto agarro columna tres dos dos tres dos tres dos tres dos tres tres primera columna se vuelve primera fila segunda columna segunda fila cero uno cero uno agarres fila primero fila paulero columna o agarres columna paulero fila sale lo mismo a eso se llama la transpuesta de una de una matriz profesor muy bien ahora yo su determinante y solo agarro esto dos por una dos menos dos por cero arriba cero cero por tres cero y sale solo dos profesor hallo ahora de la de la determinante de a a es dos tres cero uno y ahora hallo su determinante para abajo positivo dos por una dos y para arriba negativo menos menos cero cuánto sale dos dos menos dos la respuesta profesor entonces es la determinante de t la transpuesta de a la determinante de la transpuesta de a menos la determinante de a esto sale dos menos dos cero lo que ya habíamos dicho que estos dos son iguales y esto menos este cero se acabó era solamente aplicar esto es academia dinos clase personalizada